Mirko Saric fue uno de los jugadores con más proyección y futuro de las últimas décadas en el fútbol argentino. Su sonrisa reflejaba el corazón enorme que tenía, un chico querido por todos, que siempre estaba dispuesto a dar una mano a todo aquel que lo necesitara. La pureza de su alma se reflejaba en cada cosa que hacía, y los valores y principios que le inculcaron sus padres lo convertían en un ser humano excepcional, fuera de serie. Tenía una sensibilidad a flor de piel y no podía comprender y digerir la existencia de tanta injusticia y maldad en el mundo. Su juego era solo comparable con futbolistas de élite mundial y de selección. Con apenas 20 años, estuvo en el radar de los mejores clubes del mundo, como el Real Madrid, que llegó a ofrecer 10 millones de dólares por el argentino. Zurdo, de 1 metro 88, Mirko era un mediocampista con muy buen manejo de la pelota, al que muchos comparaban con Fernando Redondo. Jugó profesionalmente solo en San Lorenzo de Almagro, su lugar en el mundo. Disputó 40 partidos oficiales en primera, en los que anotó 4 goles. Mirko nació el 6 de junio de 1978, en la ciudad de Buenos Aires. Desde muy chico, se la pasaba jugando al fútbol en la calle, junto a su querido hermano Martín. A los 9 años de edad, en 1987, Mirko pasó de jugar en el Club Barrial de Sol del Plata de Mataderos, a las divisiones inferiores de San Lorenzo, donde debutó como centro delantero debido a su altura y su potencia física. Pero por el gran manejo de la pelota y la elegancia en su forma de jugar, terminó destacándose como mediocampista central y luego como volante por la izquierda. Debutó en la primera división, el 22 de diciembre de 1996, de la mano del CAI Aymar, contra Unión de Santa Fe, en reemplazo de Néstor Pipo Gorocito. Sin embargo, su gran oportunidad llegó en 1999, con Oscar Ruggeri como director técnico. A partir de ese momento, Mirko pasó a ser una de las figuras más destacadas del fútbol argentino, hasta que el 19 de diciembre de 1999, en un partido en reserva contra River Plate, Mirko tiene la desgracia de romperse los ligamentos cruzados de la pierna derecha. Esta lesión, sumado al pase frustrado al Real Madrid, producto de que el presidente de San Lorenzo, Fernando Miele, rechazara la oferta de 10 millones de dólares que había hecho el conjunto merengue, hicieron que Mirko comenzara a caer en un fuerte pozo depresivo. Por aquel entonces, Mirko salía con una chica que había quedado embarazada. La emoción y la alegría por esta noticia parecía poner fin a todo el tormento y la angustia que estaba padeciendo. Les contó a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros del equipo, que sería papá. Pero un día, una prueba de ADN sentenció que el padre era otro. Esto fue un golpe de knockout para Mirko, un puñal en lo más profundo de su sincero y honesto corazón. Oscar Ruggeri, quien fuera su gran mentor futbolístico, reveló una charla íntima que tuvo con un Mirko totalmente abatido por la situación que estaba pasando. Un día me golpea la puerta, me dice, ¿puedo hablar con vos? ¿Qué estaba esperando yo? Que dijera, mirá, por izquierda no me gusta jugar, no tengo marca. Me senté en la cama y me dice, no le encuentro sentido a la vida. Así, de la nada. Luego vino la parte más dramática. Yo le dije, tenés a tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus amigos, los pibes del plantel te quieren, firmaste contrato, jugás al fútbol, ¿qué es lo que querés? No me pasa por ahí, me respondió. Yo no sabía otra cosa, entonces lo llamé a su papá y le conté. Me avisó, quedate tranquilo, que está tratándose con un psiquiatra. Y después, pasó lo que pasó. En la mañana del martes 4 de abril del 2000, Mirko Saric decidió terminar con su vida, ahorcándose con una sábana en su habitación. Y así, se apagó la luz de un ángel que vino a este mundo a dar amor sin pedir nada a cambio. Un amigo de esos que no se encuentran fácilmente. Buen hijo, buen hermano, un chico que daba todo por el prójimo. Ivana, la madre de Mirko Saric, dio a conocer detalles en relación a la forma de manejarse en la vida que tenía la pareja de Mirko. Estaba feliz, porque había sido papá, era una chica del barrio y sabíamos cómo se manejaba cuando él estaba concentrado. La enganchaban con muchos pibes. Nosotros le pedimos que se hiciera un ADN, porque yo quería saber si era realmente abuela. Nunca lo presionamos, porque por más que el hijo no fuera de él, lo podía aceptar igual, relató su madre. Al ser consultada por el resultado que arrojó el ADN, agregó Dio negativo. Un día me llama con voz de ultratumba y me dice Mamá, venite urgente para casa. Cuando llego me muestra los resultados y me dice Tenías razón, mamá. Lloraba a más no poder. Te juro que en mi vida quise tener la razón. Ojalá hubiera sido de él, porque si ese hijo hubiera sido suyo, no se hubiera matado. Mirko Saric quedará en la historia grande del fútbol, como un crack, que tenía todo para ser una estrella mundial. Pero por sobre todas las cosas, será recordado como un chico de esos que valen oro. De un corazón grande como una casa que nos dejó un dolor crónico en el alma, producto de su fatídica decisión de partir de este plano terrenal. Nunca te vamos a olvidar. La llama de tu recuerdo jamás se apagará y tarde o temprano te veremos en el cielo con esa sonrisa pura y angelical que iluminaba el camino de todos. Hasta siempre, Mirko. Muchas gracias por ver la biografía. Si te gusta mi contenido, te invito a suscribirte al canal y a que interactúes conmigo dejando tu like, tu comentario y compartiendo los videos con tus conocidos. Un abrazo muy grande para todos y nos vemos en la próxima biografía.